Corre, corre Blazer chinos, atuando de domingo Un selfie antes de ir a trabajar Oh, perfecto, respondo al momento Como en lo del cuento popular No pueden recogerse hijos de los cardos Eso a mí me da que pensar Que en de los milings que me están enviando Salí en chándal sin mirar atrás Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Desgruta la calle No sabes tú ni nada Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Y así no se va a notar Solo retos mis juegos favoritos Nadie se esperará que voy al día Marca el paso, el instinto y el olfato No vaya a ser que me vayan a esforzar Seré astuta como todas las serpientes Pero inocente como las palomas Y aunque los lobos se disfruten de las sombras Quien se mantenga firme Si es Álvaro Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Es cruzalatán Y no sabes tú ni nada Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Sácalo y tan Casi no se va a notar Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Es cruzalatán Y no sabes tú ni nada Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Sácalo y tan Y así no se va a notar Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Es cruzalatán Y no sabes tú ni nada Corre, corre, corre Que le ha robado la chica Sácalo y tan Y así no se va a notar Corre, corre, corre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.